Música Hola, para que hagas esta florecita vas a necesitar foamy brillante Lo volteamos Atrás dibujamos una flor y pétalos Y lo recortamos Después ponemos un poquito de silicón aquí Y lo cerramos así Música Ahora se lo pegamos a la flor Yo le voy a poner en el medio tres cascabeles Para colgarla voy a poner este hilito dorado Música Así nos va a quedar Tú puedes hacerlo con más pétalos Para que quede más bonito Y para ser el angelito Yo usé un cartón de cereal Y formé un conito Para la cabecita Yo hice una bolita de pediódico Corta un poquito la punta de cono Y pega la cabecita Yo conseguí esto en Walmart Se llama listón de arpillera También compré estos listones blancos Yo no sabía cuál escoger Pero solo necesitas uno Vas a borrar el cono con este listón Pega con silicón El listón blanco abajo Cubre la cabeza con fieltro O con un listón de arpillera Abajo también le puedes poner El listón decorativo Cortamos dos pedazos así Y luego vamos a decorarlo Con un listón blanco Ponemos una parte de arriba Aquí Aquí Y aquí Y aquí Luego formamos unos abanicos Y se las pegas atrás Como las alas del angelito Esto lo voy a usar Para el pelo del angelito Este cordón dorado Es para la oreola También le hice el moñito Bueno, eso es todo amigos Los quiero mucho, mucho, mucho Y gracias por sus lindos comentarios Hasta la próxima Bye